Música Silencio, no quiero llanto Que la muerte hay que mirarla cara a cara Silencio Lo que pasa es que no eres una mujer verdadera Y buscas la ruina de un hombre sin voluntad Calar y quemarse es el peor castigo que te puedes echar encima Me duele hasta la punta de las venas En la frente de todos ellos yo no veo más que la mano con que mataron a la mío ¿Tú me ves a mí? ¿No te parezco loca? Pues es loca de no haber gritado todo lo que mi pecho necesita Pero se llevan a los muertos y hay que callar Música 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 Música